Pringosa Buenísimas tardes familia Si, ya os dije que este verano I vais a tener bastantes cositas En este caso con Paula Y que es lo que tenemos hoy Son comidas raras Son comidas raras Vale, os cuento muy brevemente Porque ni me acuerdo realmente Donde lo he pedido Es decir, no hemos sabido No hemos abierto la caja Se llama en este caso Snackcrash Si encuentro la página O algo os lo digo porque a mi me ha costado Cero euros Muy bien ¡Hala! Vale, vamos a ir sacando cositas Vale, perfecto ¿Qué es esto de aquí? Algodón de azúcar Pues yo creo que este es algodón de azúcar Vale, pone Fluffy Staff Cotton Candy Vale, y vamos a abrirlo a ver que es, vale Yo también lo sabía ¿A qué huele? Yo esto no como es Yo también no me gusta el algodón de este Vamos a ver si es esto Porque de verdad esto Te viene Esto tal que así Oye Yo primero Pero La verdad es que tiene un color Mirad Un tanto extraño No lo sé Vamos a probar esto de aquí Bueno No está mal Es algodón de azúcar Pone aquí Fat free Sodium free Y Colesterol free Claro Esto colesterol no tiene Lo que tiene es una cantidad de azúcar Pero al que le gusta es el Yayo ¿Al Yayo le gusta? Pues nada Sí Porque Yayo ¿Por qué sabes qué le pasa al Yayo, chicos? Que es muy agradable Le gusta mucho el chocolate ¡Hala, chicos! ¡Hala, por dónde sale todo esto! Venga, saca otra cosita A ver ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa? Venga, este A ver ¿Esto qué es? No tengo ni idea Espera Que sea en serio ¡Ah! Vale Esto de aquí Tiene pinta de ser Por un lado Esto es como que fuera una barrita Y esto polvitos Entonces Yo en mi época Había una cosa que se llamaba fresquitos Y no sé si realmente es lo mismo Es lo mismo Vale Mirad ¿Esto qué es? Enséraselo Chicos, mirad Aquí ponen letra No sé si es tan lejos ¿Lo veis? ¿Sí? Y ponen aquí lo mismo Creo Y esto ¿Qué había que hacer? Mira, tenemos dos opciones de comerlo ¿Vale? Mirad Estos son los polvitos esos que os digo Estos tipo fresquitos Entonces tenemos dos opciones Una Lo partimos a la mitad Vale ¿Y lo probamos los dos? Ajá Venga, perfecto ¿Esta para mí? Esta Vale Vamos a ver Esto hay que hacer esto Una guarrada Primero lo chupas Y ahora Aquí No, no, y ahora lo tienes que mojar aquí Como sabe a cereza Estaban más buenos los puestos, eh Tengo que decir Ay, está rico Qué rico ¿Te gusta? Sí Está bueno, pero sabe muchísimo a cereza Yo me gusta más como que si fuera más ácido Sabe también Me quedan los 10 Oye, nos guardemos Ay, está rico Más esta Que sí Chicos Vamos a salir Con esto Bueno, pues parece ser que le ha gustado Cuidadito que se te caerá Paula a la cereza A partir de esta noche La voy a llevar Paula a la cereza Esta noche no está tarde De momento es tarde A mí me gusta mucho cuando le digo ¿Qué quieres de comer? Y ¿qué me dice? Un bombón como yo Un bombón como yo Venga, ¿esto qué es? Con esto Más de cereza Seven Up Free Pero este es Lima, limón y cherry Cherry Pone que sin azúcar Ya contaré ¿Lo abrimos? Sí Venga Estos son bombones Fíjalo Ahora, ahora ¿Cuántas cosas veo? Venga, pruebas tú Está rico ¿Está bueno? A mí no me gusta ni el que está bueno Ah, qué horror Esto Por favor O sea Qué asco Para empezar Está caliente ¿Vale? Es decir Como no sabíamos Qué traía Pues claro No voy a saber Si venía bebida o no Para empezar Está caliente Y lo segundo Tiene un sabor Horroroso a cereza Pero bueno Todo va a saber a cereza En esta caja Estaba comiendo eso ¿Es por qué? Para que se me vaya el sabor ¿Cuál? Para que se me vaya el sabor Ah, está comiendo eso Para que se me vaya el sabor O sea Que no te ha gustado tanto Toma, toma Mueve más, caliente No Ah Vale Ahora Más cositas Por esto ¿Esto qué es? Ah, mantequilla de cacahuete Yo me voy a un kilo Mirad Supone que es un pan Y viene el ocho El ocho es así El ocho es así Muy bien O así Como el ocho O así Así Para no variar Ya lo he roto Hala Volvemos a lo mismo Es que esto Es que esto Viene De verdad O sea Lo podrían traer Un poquito Mejor Vamos a hacer una guarrada Se nos queda pegado En el dedo Mi hijadita directamente Que no quiere probar Esto se supone Que es la crema esta O mantequilla O como se llama esto De cacahuete Realmente mirad Como voy El sabor Pringosa Lo voy a probar yo Va a ser doble Vale Entra en ocho Pero ya os digo Que lo voy a meter en el frigo Si está rico Y si no ¿Dónde lo voy a tirar? A la bajura A la bajura Vamos a ver Buenísimo 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 Si os digo De verdad A lo que me acaba de transportar Este bocado Cuando mamá estudiaba Había veces Que el Yayo Le ponía Un bocadillo De crema de cacahuete Que realmente Se supone Que es esta La crema de cacahuete Pero es que se ha deshecho todo Bueno Pues me acaba de transportar Al patio De mi instituto Comiéndome Mi bocadillo De crema de cacahuete O sea Me encantaba Yo no sé Si lo vi en alguna película O en alguna serie De estas americanas Y tal No creo que te lo dijo Yayo Te lo dijo Yayo Pero de verdad Me encanta Esto si me lo voy a comer Estoy hablando 18 o 20 años Que no probaba La crema de cacahuete Y es que Ese momento O sea Es que Ha sido ese bocadillo Acaba de transportar Manos y morretes lavaditos Siguiente cosita A ver Yo creo que vamos a probar Este Porque no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta Esto que es? Esto mejor lo probamos ahora Que no tiene la final No lo vemos No lo vemos No lo vemos ¿Qué es esto? Mr. Freshly Jumbo Honeybun No sé Por cierto La crema de cacahuetes A ver si la encuentro En algún sitio Por aquí Y Y la compraré Si sabéis Donde está Avisarnos Que la estamos buscando Me encanta De verdad Es que es alucinante Me encanta Esto de esto Quiero que veáis Por favor Esto de aquí Es decir Buena pinta No tiene Entonces Voy a ver realmente Qué es esto Esto parece Como que fuera Una especie de Donuts aplastado Suena Donuts Yo creo que es un tipo Donuts Pero Del calor O de lo que sea Ha venido así Aplastadillo Pero no está malo Es como Es un bollito Realmente No es un pollo Que la han aplastado ¿Qué? Papá Qué malo Estas Galletitas Estas galletitas Yo las como Las como Mil veces al día Pero El que no beba es No tenemos más Porque se la acabó Claro Se llaman Granma Mirad Vale Realmente No sé si viene una Creo que vienen dos Es como Granma Es la abuela Es la abuela En inglés Muy bien Venga cariño Uy Qué grande Mirad Pero no es la típica Galleta Pinturita O sea No lo podéis ver Claro Obviamente Pero es blandita Está tan rica Es blandita Me suena Me suena Pamplona Me suena A ver ¿Tú sabes decir pamplona? Pamplona A ver Pamplona Mírame Pamplona 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 Venga Siguiente cosita Ahora vamos a ir a por una cosita Que creo que no nos va a gustar Eso lo vas a tener que probar tú ¿Por qué? Porque mirad Tiene malón Tiene Pone Mamba Tropic Pone que tiene zumo de 18 frutas diferentes Entre otras Yo no la puse Naranja Coco Piña Mango Entonces Ya no me la tomo ¿No? Pues 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 nos vamos a quedar con las ganas de saber Pero bueno Lo voy a ver Y además Pero esto lo voy a comer Creo que es que no lo Ah vale This is the question Pero Son caramelos En este caso vienen de tres colores diferentes Pero claro Mango y naranja No lo puedo tomar Esto es No sé qué No sé cuántos Y coco y piña Entonces yo creo que el único que voy a poder probar es el de coco y piña Yo creo que son los típicos caramelos jugos ¿Os acordáis? Son muy blanditos ¿Vale? Mirad Esto sí huele a Huele bien Es así Es bueno Huele a un chatis Piña y coco A mí No me gusta el coco Pero es que es el único que podía probar Creo Amitato Sí Porque tiene coco en casa Más cositas ¿Esto qué es? Bueno Watermelon No tengo ni pa' jolera idea de lo que toco Volvemos a lo mismo Yo creo que son tipo SUVs También Estos de así Yo los comía Yo los comía Pero Pero estos hay que tener mucho cuidadito Porque Estos son Duros Duros Mira Como que Sabía Pica pica no Porque Me ha hecho Tan Madre mía Duro De narices Tengo que decir que tiene como un toque acidillo al final Ahora va este de huevo esponja Me encanta huevo esponja Y aquí también Son de mis favoritas Y además Hay huevos De burgas Chiquititas Aquí Entonces Creo que la caja Me la tiene mucho No Es esta De aquí Y Tengo que decir Que tiene Muy buena pinta Sí Y es de ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Bope esponja Igual que los peces Él puede flotar Bope esponja Chicas ¡Qué chulo! Chicos y chicas Yo la La primera ¡Qué chulo! No sé cuántas vienen Vienen ocho Chicos Les quiero presentar A los burger Wurstburger Jans de burger Chiquititas Me ha gustado Un montón Vamos a probarlo Pero que Claro Por eso en la caja Paula decía Que había Como ¿Verdad? ¿Y no? Aún ¿Hamburguesitas? Porque yo no las quiero Yo no No las quiero ¿No las quieres? No Lo mismo Huele a sandía Pero muchísimo Es decir Entre la sandía Y la cereza No las quiero Mirad A ver ¿Verdad si pasco? Gominola Está bueno Gominola Jolín Yo pensé que iba a venir Pues yo Más en plan Patateo Cositas así A ver Que está guay Que no he pagado Absolutamente nada ¿No? Pero Pero eso Yo pensaba Quiero darte Colorines Vale Y ahora vamos Con el mejor Con el último Es súper chulo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? World Heaps Galactic Cups Es un ratón Momento, momento, momento Esto huele mal No sé lo que es Pero huele mal Se caca Es así Mirad Como que fueran piedrecitas Nos van a poner los dedos azules Ah, ya sé Pintan la lengua Así, ¿verdad? Somos mamás Eres la mamá Está rico A ver Si nos va a quedar así La lengua Para siempre Para siempre Vamos a hacer Extraterrestres Ah Bueno, ¿qué te ha parecido? Está conmigo la barrica Y me voy a comer otra Están buenas A ver Hay cosas que sí O sea Yo esto, por ejemplo Sí que lo compraría Porque está muy rico Los típicos Subus y demás Pues bueno Yo como no puedo tomar Muchos no Yo compraría esto Esto que también está rico Yo también compraría esto El picatica Y esta de allí El algodón de azúcar Las galletitas Las galletitas también Estas galletitas también están muy ricas Y a mí, por ejemplo Me ha encantado también esto de aquí Y a mí también Pero sobre todo Esto de aquí Así que nada Mientras Paula se termina De comer su caramelo Y nos terminamos de pintar La lengua Nos despedimos por aquí Muchísimas gracias Por seguir un día más En el canal Dadle un like Y suscribiros Adiós Mua 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 Mua